Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar presentes. Nosotros junto con el profesor Bonillo, Sergio Santín, queremos agradecerle a la Federación Peruana por confiar nuevamente en nosotros, al presidente Edwin Oviedo, a Juan Carlos Oblitas y a todos los dirigentes, toda la mesa directiva, por esta posibilidad que nos dan de poder extender nuestro vínculo tres años más al frente, con la posibilidad de extender, en caso de que se pueda clasificar al Mundial, automáticamente de poder contar con un año más hasta el Mundial. Así que realmente para nosotros es un honor, estamos muy pero muy felices de poder nuevamente extender el vínculo, así que paso a responder o pasamos a responder las preguntas que ustedes tengan. Vamos a comenzar entonces con las preguntas de los periodistas, comenzamos con Fernando Busquiza y Latina. Muchas gracias, Ricardo, Néstor, Sergio, ¿cómo le va? Buenas tardes. La primera consulta, o de todo caso tengo dos consultas que se han explicado. La primera, se habló mucho del plan deportivo que tenía la Federación para los próximos años y que ustedes, de alguna manera, eso fue lo que creo que les gustó ese plan. Ese plan tiene cosas que uno más tiene de cara a lo que viene. Y lo segundo tema que me parece inevitable, ¿hasta qué punto está incomodado? En cuanto a lo que nos da la posibilidad de poder continuar y lo que nos gusta esencialmente es la confiabilidad del jugador peruano, nuevamente, en seguir apostando y estar convencido en el potencial que hay en Perú. Somos un agradecido a la manifestación de apoyo que hemos recibido de parte de la gente. Realmente no tenemos más que palabra de agradecimiento al apoyo que hemos tenido, no solamente en cuanto a la última etapa, que fue algo espectacular, sino que desde el comienzo de nuestra primera etapa, desde que asumimos la selección peruana, siempre hemos contado con su apoyo, en todo momento, porque aún en los peores momentos es donde la gente respondió. ¿Puntualmente, bueno, se irán desarrollando algunos puntos? En el camino, que es tratar de... Nosotros no tenemos ninguna injerencia, como por ahí a lo mejor he escuchado ahí, respecto a los cambios que se puedan llegar a producir en el fútbol peruano. Nosotros no estamos abocados totalmente a la selección nacional, a la selección mayor. Después, en todo lo demás, si nos preguntan algo, si podemos dar algún punto de vista, pero no somos los indicados, las personas indicadas para producir ningún cambio. Damos punto de vista respecto a lo que creemos que en el fútbol peruano es necesario que se haga algún replanteamiento para que las cosas mejoren, pero no somos las personas indicadas para producir ese cambio. Lo único que estamos enfocados estrictamente es en la selección mayor. Y respecto a la situación, hemos observado, no nos compete a nosotros. Nosotros estamos comprometidos con la Federación Peruana y con el país. Esencialmente no estamos comprometidos con ninguna persona en particular. Simplemente sí respetamos y le agradecemos al presidente Edwin Oviedo y a Juan Carlos Soblita, y de la misma manera a la mesa directiva, que nuevamente confía en lo que se refiere a la selección, en lo que se refiere a la parte futbolística de la selección mayor. Pero el compromiso nuestro siempre se lo hemos dejado así saber a todos quienes nos contratan, es con la institución, con la Federación Peruana, y con la gente, esencialmente. Así que ese es el compromiso que nosotros tenemos en particular. Deseamos que se solucionen todos los inconvenientes, deseamos que las cosas cada vez vayan mejor. Creemos que Perú tiene un potencial increíble y que ese potencial dentro de un ambiente mejor, por supuesto, es favorable para todos. Entonces deseamos de corazón que todas las cosas se vayan aclarando y que se vayan mejorando, por el bien del fútbol. Pepe, Milena Merino, por favor. Ricardo, ¿cómo está? Un saludo para la mesa también, por supuesto. Dos preguntas. La primera es, escuchaba cuáles eran los detalles o qué era lo que influyó para que tomen la decisión de renovar. Pero qué fue lo que alargó esta renovación, qué fue lo que alargó para que estos días demorara tanto tomar la decisión final. Y la segunda es, veo que está acompañado de parte de su cuerpo técnico, pero quería preguntarle puntualmente por el caso de Juan Carlos Oblitas y de Antonio García Pai. Ellos terminan el contrato con la federación a fin de año. ¿También va a alargarse por algunos años más para que sigan el proceso largo o es un caso independiente? Bueno, nosotros lo que entendemos, esto es una continuidad. Ustedes vieron que cuando nos presentaron como directores de la selección nacional, allá por el 2015, estaba Juan Carlos, estaba el presidente, estaba toda la mesa directiva, que es algo lógico de cada federación cada vez que presentan un comando técnico nuevo. En este caso no es nada nuevo, en este caso es una extensión del contrato. No vemos, sinceramente, ni se habló, ni se discutió. Nosotros en la estadía nuestra desde que llegamos, nos hemos juntado con Juan Carlos, nos hemos juntado con Edwin, nos hemos juntado juntos, hemos compartido toda una reunión juntos con el gerente deportivo, con Antonio García Páez, con el secretario. O sea que hemos... Todas las reuniones habidas y por haberla hicimos. Entonces, respecto a eso, no vemos inconveniente a algunos como para que nosotros estemos directamente todo el comando técnico respondiendo a las preguntas que ustedes crean convenientes, pero como esto es una continuidad y es una extensión del contrato, no hay ningún motivo para que estén el presidente o la gerencia deportiva. Y respecto a por qué se extendió todo esto, nosotros pedimos un mes, terminado el mes, el primero de agosto estuvimos aquí presentes en Perú. Ustedes son testigos. La última vez que nosotros hablamos con la prensa fue acá en este mismo escenario. No hablamos con ninguna prensa, ni local de ustedes, ni extranjera. Estuve en Argentina, no di notas en Argentina. Si no, ustedes lo pueden contactar permanentemente porque cualquier nota que yo dé, ustedes rebotan inmediatamente en el Perú. El primer contacto que tengo con la prensa es con ustedes. O sea que tuvimos el tiempo de pensar, de hablar entre nosotros, de resolver qué es lo mejor para nosotros y entendemos que esto es lo mejor para nosotros. Tenemos un trabajo hecho, conocemos el medio, estamos muy a gusto. Acá realmente en todo aspecto nos sentimos y creemos y estamos convencidos de que podemos ir mejorando cada vez más. El trabajo, por supuesto, que es complicado, es duro, pero entendemos de que agradecerle a las propuestas que pudimos tener a lo largo de este periodo, el respeto que tenemos hacia la gente que se acercó, pero entendemos de que en este contexto tenemos muchas cosas por hacer por delante. Hay mucho por hacer por delante. Entonces, es lo que más nos llenó la posibilidad de poder continuar en el Perú. Gol Perú. Profesor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Gol Perú. Profesor, ¿qué tanto influyó Juan Carlos Zoplitas para que hoy esté renovando con la selección peruana? Mucho. Juan Carlos es un hombre muy importante, de la misma manera que el presidente, de la misma manera que los dirigentes. En todo tienen una importancia, porque Juan Carlos fue la primera persona que nos sugirió, le sugirió a la directiva, al presidente, a todos, en contratarnos. Y ello en aceptar. Usted sabe que por más que sugieran a una persona, si no dan el ok, la gente que está encargada de dar el ok, de esto no. Y en esta circunstancia lo mismo. Juan Carlos nos hemos juntado, él piensa seguir al lado nuestro, y bueno, o sea, después, quizás a lo mejor por cuestiones personales, por cuestiones que él tendrá que ir analizando, pueda estar o no pueda estar. Eso es algo que va a resolver él. Nosotros, ojalá que durante toda nuestra gestión, él pudiera, pudiéramos seguir contando con él. Pero son algo muy, decisiones muy personales, ¿no? Que nosotros estamos al margen de eso. Por allá. Fox, por favor. Mauricio Lórez de Mola. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, durante ese tiempo se habló de algunos acercamientos que tuviste o contactos con de repente Colombia, Paraguay. al final, ¿qué te llegó para esta renovación, para elegir esta renovación y cómo es el desafío que se viene? De hecho, puede quedar la espina clavada de mejorar lo hecho en la Copa del Mundo próximamente y también las competencias que se vienen como la Copa América del 2019 en Brasil. No, bueno, ya más o menos he respondido, agradezco a la gente interesada para contratarnos, pero esencialmente, bueno, o sea, creemos que tenemos muchas cosas por delante, muchos desafíos importantes acá en Perú. Se viene una etapa quizás hasta más complicada que la anterior, pero entendemos de que tenemos todo, todo como para continuar un trabajo, creemos que la tarea no está terminada, creemos que esto es seguir confiando y seguir mejorando cada vez más. No me voy a extender más allá de lo que es lo que siempre ustedes me conocen, tenemos desafíos por delante, la copa ahora se viene en partidos amistosos, que tenemos que ya inmediatamente a través de todo este tiempo que se demoró hasta llegar a este acuerdo, inmediatamente ponernos a trabajar para designar la lista de los partidos amistosos, van a haber partidos de fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre, entonces eso es, no va a tener ocupado en eso estrictamente la cabeza, ya después no vamos a mirar más adelante sino en lo inmediato, ¿no? Así que eso es un poco lo que ustedes ya nos conocen de darle prioridad, ¿no? Así que eso es lo que nos tiene abocado ahora. Movistar, Movistar Deportes, acá a la izquierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para los tres. Primero que nada saludar este vínculo porque creo que le hace muy bien al fútbol peruano y nos alegra a la mayoría. Tengo un par de consultas. La primera sobre los posibles convocados para los siguientes partidos. ¿Cuál va a ser la mirada y cuál va a ser el enfoque que se le va a dar a este tema? ¿Qué aspectos tendrán en cuenta? Pensando, por ejemplo, en un Farfán que para el próximo Mundial tendrá ya cierta edad. Pensando en Paolo Guerrero también que para el siguiente Mundial va a tener 34 años, perdón, 38 años. Entonces, se va a pensar en el presente, en el partido a partido, se va a tener una mirada un poco más amplia con respecto a ese tema y cuán alta sienten que está la valla, ¿no? Porque llegamos a la Copa del Mundo, volvemos a enfrentar a Uruguay, un equipo fuerte, volvemos a enfrentar a Chile, a Colombia, a Brasil, a Argentina, equipos que van a seguir siendo fuertes y el pueblo peruano seguramente esperará no menos que llegar a la Copa del Mundo. Entonces, ¿cuán alta está la valla y qué enfoque van a tener con respecto a los siguientes convocados? Yo creo que es necesario, nosotros como técnico de la selección nacional tenemos que mirar todos los aspectos, no es solamente un aspecto, no es el presente y dejar de lado el futuro. Estamos obligados a observar todo y dentro de ese todo, bueno, observaremos, llegado el momento contemplaremos todas las opciones que tenemos. Usted sabe que uno, es importante tratar de que el jugador peruano tenga y sea consciente de que todos son tenidos en cuenta. posiblemente se le abra la posibilidad a algunos muchachos más, es una nueva etapa, es una continuidad, no es una nueva etapa, es una continuidad de lo que se vino realizando y en ese contexto hemos dado muestra ya de sobra a lo largo de nuestra gestión de que todos los jugadores tienen opciones y tienen posibilidades. dentro de lo que nosotros consideramos aquellos jugadores que tengan la posibilidad, bueno, cualquiera, no hay edad, no contemplamos edad, no contemplamos lugar, de acuerdo a lo que consideremos vamos a optar. Ahora es bastante inmediata la convocatoria a través de estos partidos que se vienen, creemos que tenemos algo armado y dentro de eso creemos que tenemos armado también puede surgir la posibilidad de jugadores que están jugando en este momento, que están teniendo alguna continuidad y que posiblemente a lo mejor lo queramos ver, o sea, en ese aspecto vamos a tener que decidir en forma inmediata. Bueno, estas cuestiones nos mantenemos al margen. Nosotros no podemos, nosotros sabemos qué es lo que queremos en forma interna, no podemos medir lo que ustedes transmiten o lo que ustedes generan o lo que la expectativa que la gente se genera. Nosotros tenemos que tener esencialmente la convicción y la tranquilidad para saber dónde estamos parados, no confundirnos por lo que pasó, creo que es bueno lo que pasó, creo que podemos sostener de acuerdo a lo que pasó, pero es un camino de permanentemente tratar de superarnos y consideramos que siempre a lo largo de todos los partidos, de los años, hemos ido encontrando la solución y más allá de las grandes figuras que Perú tiene, de los grandes jugadores que Perú tiene, creemos que van a seguir surgiendo a lo largo del año grandes figuras y que nosotros vamos a ir encontrando de a poco los jugadores capacitados para los puestos que nosotros tengamos o en caso de que nos haga falta creemos que vamos a encontrar los jugadores necesarios, así que en cuanto a eso tenemos esa tranquilidad. Por acá siguiente pregunta, el comercio. El saludo del profesor Ricardo Gareca, Bonillo, Santín, estamos en vivo para el diario del comercio. Dos preguntas profesor, la primera es usted ha hablado de una continuidad, en ese sentido hay algunos cambios dentro de su comando técnico, se suman algunas personas, va a seguir Norberto Solano como uno de sus asistentes y la segunda, todos recordamos el episodio en que cuando Farfán estuvo en el fútbol árabe usted mostró la recomendación para el cambio a una liga más competitiva. En ese sentido tener a André Carrillo quizás el mejor jugador de la selección peruana en la Copa del Mundo, ¿le sorprendió que haya cerrado un contrato con el fútbol árabe? En cuanto al comando técnico está presente en estos momentos, después cualquier variedad o cualquier eso lo iremos resolviendo. Todavía no escuché a todos los demás integrantes del cuerpo técnico que colaboraron con nosotros en la etapa, en esta etapa que pasó, no escuché si hay alguna intención de quizás buscar otras perspectivas, inclusive nosotros de analizar algunas cuestiones y si creemos conveniente de que incorporar a alguien más o creemos que continuar de la misma manera. Eso es algo que iremos resolviendo en estos días. Respecto a los muchachos que han emigrado a otros países, bueno, son decisiones personales, siempre lo hemos manifestado, nos hubiese gustado que cada vez ellos puedan integrar dado las condiciones que nosotros creemos que ellos tienen, bueno, ir mejorando en sus respectivas ligas donde están. Entendemos que la Liga Árabe dentro de la información que nosotros tenemos es la más competitiva dentro de lo que es esa zona del mundo, entonces, pero más de eso no le puedo decir, o sea, son decisiones personales. Creemos que es momento y es un compromiso de todos lo que integramos de los jugadores, de los dirigentes, de los empresarios, de quienes representan al fútbol peruano, de que se entienda que el hecho de mejorar es un compromiso de todos, no es de alguien en particular. De los jugadores también, o sea, representar al Perú tiene que ser algo que comprometa a todo el mundo, tiene que ser algo que dignifique, es algo que cuesta posicionarse, costó mucho todo lo que se ha conseguido, va a costar mucho todo lo que entendemos que tenemos, estamos capacitados para poder intentar conseguirlo, pero el compromiso de superarnos y dejar de lado algunas cuestiones es de todos, o sea, es pensar en el país esencialmente que es lo mejor y yo creo que se puede obtener todo, uno puede mejorar en su aspecto futbolístico y también mejorar en su aspecto económico, no se necesita mayor cosa, o sea, yo creo que en ese aspecto me parece que tiene que estar direccionado ojalá pueda estar direccionado mejor todas las decisiones que se tomen en el fútbol peruano, ¿no? A TV. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta, Néstor, Bocha, buenos días, bueno, buenas tardes ya. Se vienen partidos ya en el mes de septiembre, en realidad tengo dos preguntas que van relacionadas y ahí sí creo que podrían intervenir Néstor y también el Bocha. Si se consideró una intromisión que estos dos amistosos frente a Holanda y frente a Alemania no hayan sido digamos conseguidos o en todo caso negociados por el departamento de selecciones. Los rivales evidentemente son los mejores que se pueden, Holanda y Alemania, esa sería una. Y después para ver la parte logística porque la recuperación del 6 al 9 no va a ser la misma, no hay una imitación de lo que puede ser los amistosos que normalmente jugábamos y después la eliminatoria que es lo óptimo. Entonces hacia eso iba mi primera inquietud que son dos en realidad y después si hablaste con la gente de talleres por Miguel Araujo que acaba de irse al fútbol argentino. Sí, lo de, para aclararles un poco, lo de tema de los partidos amistosos, nosotros estábamos muy concentrados en lo que es el mundial. cualquier consulta de los partidos nosotros la descartamos totalmente. No era un tema nuestro. O sea, así si lo hicimos saber al presidente y al director de las elecciones nacionales. No era un tema que nos competía a nosotros porque se nos vencía el contrato y nosotros no estábamos en condición de poder asegurar absolutamente nada. Entonces, lo único que le pedimos que nos dejaran pensar estrictamente en el mundial y que eso lo resolvieran ellos. Eso en cuanto a lo que, la respuesta que te puedo dar. O sea que no vemos mal eso. Todo lo que sea, Perú está en condiciones de enfrentar a cualquier selección del mundo. Es más, nos va a permitir crecer, nos va a permitir mejorar en las condiciones que pactaron. No hay ningún problema, no tenemos nada que decir. Llegado el momento vamos a estar a la altura de las circunstancias. No, eso la gente que se quede tranquilo y ustedes quédense tranquilos que respecto a esto vamos a resolver lo mejor. Y en definitiva los resultados en estos momentos nos va a permitir a nosotros superarnos, cada vez mejorar más. Y cuanto mejor juguemos con mejores selecciones, yo creo que eso es mejor, es mejor para nosotros. No sé si ustedes quieren. Respecto a lo de Araujo, sí me hablaron la gente de talleres, yo trabajé muchos años en talleres, sí me preguntaron referencia de Miguel, cosa que me parece que es un fútbol lindo para él y es un club lindo también para él. Ojalá que deseamos lo mejor, ojalá que pueda, el potencial que tiene lo pueda demostrar. Nosotros vamos con Antonio seguramente viajaremos una vez que se dé la lista para dejar todo programado. Si hay 72 horas, la ventaja que tenemos que entre una ciudad y la otra el tiempo de traslado es corto, eso nos va a facilitar la recuperación. Y después la otra alternativa que como todo partido amistoso internacional tenés una cantidad de cambios que te permiten generar una distribución de las cargas diferente a los partidos que son con menos cantidad de cambios. Entonces eso también colabora con respecto a lo que es la recuperación. Vamos con otra pregunta panamericana. Ricardo, buenos días. La lista de convocados para el partido más cercano debería ser me parece que el día 15 de este mes y van a haber más o menos 8 partidos, 10 partidos antes de antes de del arranque de la Copa América de Brasil. Esto va a ser progresivo en un cambio, cuál va a ser más o menos el criterio para empezar esta nueva etapa con jugadores jóvenes y jugadores ya más o menos de 34 a 35 años. ¿Y por qué 3 y no 4 años directamente el contrato, Ricardo? Gracias. 3 años es porque si no llegamos a clasificar se vence al término de las eliminatorias como pasó la etapa anterior. O sea, nosotros teníamos una cláusula que automáticamente se extiende en caso de clasificar al mundial y yo no le puedo decir a ustedes 4 años porque no sabemos si vamos a estar en el mundial. Hay que lograr la clasificación. Entonces, hoy estamos, le decimos a ustedes que es 3 años porque es lo seguro que nosotros vamos a continuar en el cargo. Si Dios mediante podamos lograr ese objetivo tan anhelado por todos, bueno, o sea, automáticamente nosotros nos quedaríamos otro año más hasta finalizar el mundial. Entonces, eso tiene que ver. Respecto al otro, nosotros somos muy cautelosos y no nos gusta aventurarnos a, si bien yo contesté ya una pregunta y dijimos que la obligación nuestra es, como técnicos de la selección nacional, es pensar en todo, presente, futuro, en todo, porque consideramos que esa es nuestra obligación. pero no estamos en nuestra declaración, somos muy cautelosos en decir con quién vamos a contar y con quién no vamos a contar, porque eso es una posibilidad de análisis y de especulaciones en la cual no queremos entrar y en la cual el jugador pueda sentirse lastimado o pueda, o pueda a lo mejor generarse una polémica en la cual no creo que sea necesaria, porque nosotros debemos poner a los mejores jugadores y entendemos que debemos poner a los mejores jugadores y los mejores jugadores es el momento en el cual se hagan en sus respectivos equipos, independientemente de la edad que tengan, independientemente del momento que atraviesen, de lo que nosotros consideramos que son los mejores equipos para cada compromiso. Entonces, aventurarnos a decirnos si en la Copa América va a haber gente diferente o gente nueva o gente que tenga otra proyección, me parece que no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros iremos para cada compromiso con lo mejor que tiene Perú, con lo que nosotros consideramos mejor que nos va a representar o va a representar al país en ese momento. para ese momento. Por aquí, América. Estamos en directo para América Televisión y Canal Enero. Usted acaba de mencionar hace un momento de que esta renovación quizás no necesita un directivo para que la presente, pero a lo largo de los años la Federación ha hecho bastantes anuncios, tanto comerciales, aliados comerciales, todo eso. Siempre ha estado el presidente de la Federación Peruana presente. Yo le quiero preguntar si es que es la no presencia de Edwin Oviedo ha sido sugerencia de ustedes o ha sido decisión de él. Esa es una. Y la otra va por el sentido de que cómo le han garantizado de que estos problemas judiciales que se han visto empañados por el tema de Edwin Oviedo, se han visto empañados en la Federación, cómo estos temas judiciales no puedan afectar el proyecto que tiene usted deportivo. Y si es que en todo caso usted ve por la salud de la Federación que Oviedo pueda pedir una licencia para que se desarrolle normalmente hasta que terminen todos sus problemas judiciales. ¿El tema estrictamente de las presentaciones anteriores y todo? No, la verdad que no. Yo no opinaría porque no sé, eso es publicidades y contratos que tiene saldrá el presidente o quiénes son los encargados de que salgan. El tema puntual nuestro es algo que resolvimos entre nosotros. creemos que como es una continuidad no vemos mayor inconveniente en que nosotros ustedes pregunten y que nosotros estemos en presente el comando técnico que continúa al frente de la Selección Nacional. O sea, ya la presentación se hizo en su momento. Ustedes ya nos conocen a nosotros. Ahora, si hubiese sido un técnico nuevo me parece que bueno, ya las cosas hubiesen sido diferentes ya como cuando nos presentaron a nosotros. entonces respecto a eso no hubo nada en particular que yo a ustedes les pueda transmitir o sea, de sugerencia de alguien. Simplemente se dio la circunstancia de esta manera. Respecto al otro no vamos a contestar ninguna pregunta que no sea futbolística. Yo le contesté y le dije nosotros estamos al margen de lo que sucede en cuestiones personales. Nosotros representamos a una federación peruana de fútbol y al país. El compromiso nuestro es ese. Nada más, o sea, estrictamente futbolístico. Nosotros estamos abocados independientemente de las cosas que sucedan. Ojalá Dios quiera que no suceda a nadie. Tenemos un gran aprecio y un gran respeto por la gente que realmente estrictamente en lo deportivo y en la misión que ellos le corresponde hicieron un trabajo que con nosotros no tenemos nada que decir. al contrario. O sea, solamente palabra de agradecimiento. Después cuestiones que les pasa en su vida privada, en la vida privada de ustedes o en la vida privada de mí son cuestiones que tengo que resolver yo. y estrictamente, o sea, nosotros estamos abocados a lo deportivo. O sea, a mí lo único que me interesa es la selección nacional. Después le deseo mejor, deseo que le vaya bien a todas las personas y más si son personas muy vinculadas al entorno nuestro. O sea, todas esas cuestiones nosotros no podemos meternos en nada. Simplemente hacer nuestro trabajo de lo deportivo estrictamente de lo deportivo lo mejor que lo podamos hacer. Antes de continuar, por favor, pedirle a los periodistas presentes que traten de no preguntar las preguntas que ya se han contestado porque tenemos una gran demanda de pedidos y no podemos digamos estar repitiendo. Además, quedaría por entendido que ya estamos por culminar la conferencia y no queremos eso. Queremos que la mayor parte de periodistas puedan preguntar. así que les pido por favor y les rogamos que no estemos repitiendo las preguntas. ¿Correcto? Aquellas que ya fueron respondidas. ¿No es cierto? Vamos ahora a continuar con ESPN. ¿Cómo está, profesor? Un saludo para toda la mesa, para todos los colegas, estamos en vivo para ESPN. Pero, discúlpame, o sea, pueden repetirle. Si tengo que, si usted, si es, yo creo que esta es una única vez, es de interés, estamos representando a la Selección Nacional, es de interés nacional, pueden repetir en algún momento y si tengo que contestarle la misma respuesta se la puedo dar. En otro contexto, yo creo que ya, una vez que ya empecemos a continuar el trabajo y todo, ya me conocen, entonces, pero en este caso, dado el interés nacional que hay, si ustedes tienen alguna, cualquier clase de pregunta, nosotros se la vamos a responder. Gracias, gracias profesor. Es inevitable la conferencia de Juan Carlos Oblitas que pasó algo, algo similar y tengo que, que acotar a lo que dijo Oblitas, ¿no? De deslindarla, que utilizó mucho la palabra blindaje de lo deportivo, de lo directivo y deslindar estas dos, ¿no? En todo caso, ¿cuál sería este tipo de negociación o nuevo acuerdo para poder llegar a esto? No, si me disculpan no le entendí bien la pregunta. Si es... Es que, es que nosotros no pusimos ningunas condiciones. Nosotros llegamos y estamos abocados a lo deportivo, a mí no me hicieron saber ninguna otra cuestión y no, y no, y no nos permitimos hablar de otras cuestiones que no sean estrictamente lo futbolístico. O sea, estamos abocados a lo futbolístico, a lo deportivo, nada más, no nos interesa otra cuestión. O sea, la otra cuestión que sucedan lo resolverá la gente que tenga que resolverlo. Estrictamente no nos permitimos hablar de algo que no tiene nada que ver con lo que sea con lo futbolístico. Y en eso estamos... Eso fue la única pregunta que respondimos y lo único que nos interesaba a nosotros cómo continuaba desde lo deportivo. Y eso es lo que... Solamente eso hablamos, ¿no? Vamos. Carlos Alberto Navarro. Hola. Señor Ecava, buenas tardes. Los felicito por la renovación del contrato. Muchas gracias. Estuvimos el otro día en conferencia con Juan Carlos Oblitas que también se presentó solo. Y le hablamos del enorme respaldo de la sociedad peruana no de la sociedad futbolística que ha generado usted y el propio Juan Carlos por el trabajo que han hecho y los resultados. Y así como es cierto ese altísimo porcentaje de respaldo hacia ustedes así también creo que es cierto que el alto porcentaje que está aquí en la conferencia considera que lo que ha pasado con el presidente de la federación peruana es un escándalo. Entonces no puede ser soslayado desde nuestro punto de vista. Solicito que no hiera la inteligencia al respecto sobre este punto. usted estaría la primera pregunta usted estaría contento si Edwin Oviedo estaría a su lado en este momento es la primera pregunta que no es futbolística y la segunda pregunta ¿cuáles son sus objetivos con la selección peruana? claros más allá de que hace falta trabajar esta es una parte del trabajo y es un segundo escalón las dos preguntas muchas gracias Ricardo sí no bueno lo de Edwin Oviedo ya lo respondí él está es el presidente de la federación peruana está con nosotros él nos ratifica la confianza para continuar en la al frente de la federación peruana es el presidente de la federación peruana y con quien firmamos el contrato él los directivos y Juan Carlos avala todo esto para nosotros les vuelvo a reiterar o sea no tiene mayor relevancia el hecho de que estén presente con nosotros en una foto todas esas cuestiones fotos por ahí a lo mejor la federación peruana va a publicar en el momento que firmamos el contrato está el presidente o sea para firmar el contrato pero hoy por hoy no lo vemos una necesidad de que ellos estén al frente ni ellos lo vieron como una necesidad de que estén al frente para la foto nada más lo único que podemos responderle nada más es el gran compromiso que tenemos desde hacer nuestro trabajo con el con el país con la gente y las expectativas futbolísticas que tenemos es de mejorar es de ir mejorando estamos totalmente convencidos de que podemos mejorar asumimos este reto y asumimos este desafío porque entendemos que es un trabajo inconcluso o sea que creemos que podemos dar más creemos que el fútbol peruano puede dar más todavía creemos que sostener sostener el posicionamiento que tenemos es es muy importante usted sabe usted sabe bien por ser hombre de fútbol de que comúnmente se le dice al jugador o se le dice a un equipo o se le dice a tanto llegar no es tan difícil mantenerse lo más complicado ahora el desafío nuestro es mantenernos donde estamos o sea el desafío cual fue posicionarnos y ahora el desafío que tenemos por delante es mantenernos nosotros debemos mantenernos en el lugar que nos ganamos y ese es un desafío más que importante entonces creemos que en esta en esta nueva etapa que tenemos en esta en esta nueva posibilidad que nos brinda la federación peruana de poder continuar se nos viene el gran desafío de sostenernos donde donde estamos y no es una tarea fácil es una tarea bien difícil pero creemos que estamos convencidos de que lo podemos lograr Héctor Buenas tardes a la mesa tomando un poco con lo que cerraba su respuesta usted cuando se presentó la primera vez aquí dijo que asumía el reto más grande de su carrera se llegó al mundial se hizo una Copa América respetable hoy en esta nueva etapa el nuevo reto por así decirlo es superar esas campañas volver a estar en Qatar deja de ser tal vez una ilusión para pasar a ser una obligación eso por un lado y segundo el momento de Paolo Guerrero el día viernes vence el contrato es incierto no se sabe si continúa en Brasil ¿qué reflexión le merece? ¿qué preocupación le genera el comando técnico? bueno lo de Paolo ¿no te entendí bien? lo de Paolo bueno eso son cuestiones personales lo que entendemos de Paolo Guerrero que es un excelente profesional independientemente de lo que él decida el cuidado de él su profesionalismo lo va a hacer competitivo o sea seguimos de cerca todo lo que él va todas las decisiones de los jugadores que tomen las seguimos de cerca pero entendemos de que en cuanto a su preparación y a su competencia como es un jugador muy competitivo entonces va a estar muy pendiente de si es convocado o no o sea todo lo que haga lo va a hacer a nivel de de ganarse un lugar en el equipo que esté y también de pensar en ser convocado o sea siempre ha tenido esa mentalidad en general todos los jugadores nos hemos encontrado con esa mentalidad o sea que de ese punto de vista entendemos que es así después de muchas veces se va al extremo de la obligación nosotros sabemos sabemos donde estamos parados sabemos el nivel de exigencia que hay a nivel de selección aquí hay que ganar ustedes saben que el fútbol es necesario ganar entonces ganando uno está mejor el ambiente mejor se respira otro aire pero también pueden venir momentos difíciles y en esos momentos difíciles también hay que tener tranquilidad hay que tener tranquilidad porque hay que saber vendrán críticas vendrán de todo tipo de cuestionamientos pero en cuanto a eso estamos preparados el desafío que aceptamos porque nosotros estamos totalmente preparados para estar al frente de un país de la exigencia de un país como Perú por ejemplo para aceptar para hacer el paso que dimos de dirigir equipo a dirigir selección nacional es porque nos preparamos sino esto a veces lo toman con mucha aliviandad el hecho de que cualquiera puede dirigir una selección nacional y si bien cualquiera puede dirigir una selección nacional quizás a lo mejor no tienen la preparación no es tan fácil estar al frente de un país responder preguntas tomar decisiones no es tan fácil se requiere de una preparación y nosotros llevamos años en esto entonces estamos preparados para todo lo que se venga Dios mediante lo que anhelamos es sostenernos como respondí la pregunta anterior en el lugar que estamos sostenernos en el lugar que estamos quiere decir que estamos posicionados bien y que vendrán resultados y vendrán en todo lo que nosotros vayamos a competir bueno si nos podemos sostener donde estamos quiere decir que vamos a ir superándonos o vamos a ir manteniéndonos esa esa es la idea que tenemos ¿cómo cree que es el desafío o esta situación de superarse de crecer día a día para el grupo de futbolistas que acaban de moverse en el mercado internacional en el sistema de pases de transferencias en este mes y sobre todo ¿cómo cree que esto pueda nutrir a su plantel para el futuro proceso? siempre dijimos que no nos preocupa el lugar donde está el jugador peruano tiene una particularidad que no la tienen todos los jugadores de la selección de otras selecciones donde otros jugadores de la selección de las ligas mejores donde están donde militan se le exige se le exige todo lo que ellos consiguen y todo lo que ellos ganan se le exigen sus selecciones el jugador peruano más allá de que no esté en las mejores ligas cuando se pone la camiseta de la selección es otro jugador es otro jugador y en eso nosotros estamos totalmente convencidos de que es así cuando se pone la camiseta de la selección peruana el jugador peruano se transforma y eso es un plus que nosotros lo consideramos muy importante que no todo el mundo lo tiene no todo el mundo lo consigue bueno el jugador peruano lo consiguió nosotros lo tenemos por eso le digo a la gente que se quede tranquila que más allá de los imponderables que van a surgir vamos a ser una selección siempre competitiva siempre competitiva desde el punto de vista desde la actitud no le podemos garantizar resultados porque lamentablemente esto es fútbol pero sí desde hemos logrado nosotros en conjunto el jugador peruano sabe que aún sea del medio local sabe que aún sea de cualquier liga donde juegue cuando venga y juegue y se ponga la camiseta a la selección peruana va a dar lo máximo que él tiene no se va a guardar absolutamente nada con esto no estoy diciendo que los demás de las demás selecciones de otro lado se guarden cosas el jugador siempre por su país intenta darlo más pero nosotros tenemos la particularidad que el jugador que viene acá a la selección da un plus extra saca un plus extra que no todo el mundo lo puede lograr Martín Fernández gracias gracias Romina Martín Fernández de la Cátedra de Deportes profesor Gareca muy buenas tardes también a su comando técnico gracias la semana pasada hice una reflexión a Juan Carlos Oblitas y en una semana no cambió mi parecer hacia usted y sobre todo a Oblitas y algunos elementos de la federación profesor y hablaba de que usted está asociado a la decencia y eso no es regalarle adjetivos se puede cuestionar a las personas en diversos ámbitos pero hay una cosa que uno percibe y por lo menos no se equivoca hasta el momento de lo que significa ser persona entonces bajo esa premisa profesor Gareca vuelvo a hacer una reflexión que evoco de hace siete días ¿cómo graficar a la gente a pesar que usted ya dio sus argumentos el presidente de la Federación Federal de Fútbol el señor Diego Boviedo con el respeto que me merecen aquí algunos empleados de la federación no es el jardinero no es el vigilante representa la máxima expresión como dirigente de la Federación Federal de Fútbol y es por todo sabido que ese presidente cuando sale de la Viena o transita en las calles ese es un obviedo que está relacionado con hechos lamentables y que la justicia podrá comprobar o no haciendo este pequeño resumen profesor Gareca con lo que usted pasa o ha percibido o lo que está ocurriendo en estos momentos en el ámbito extradeportivo que está vinculado porque reitero es la máxima autoridad de la Federación de Fútbol no es cualquier persona ¿no cree que usted está siendo utilizado y también está haciendo como un blindaje a la continuidad del señor Oviedo al frente de la Federación? Le pregunto esto con mucho respeto profesor Gareca Sí, bueno yo le contesto con mucho respeto también nosotros estrictamente estamos abocados al aspecto deportivo no tiene absolutamente nada que ver lo otro o sea y yo la educación que he recibido no me gusta enjuiciar a las personas no me gusta enjuiciar a las personas para eso está la justicia todos nosotros todos nosotros lo que pasa que bueno o sea y si usted me dice estoy del grado de la decencia si tengo valores como los tenemos usted como lo tiene usted como lo tiene todo ejemplo yo soy de algo no no me considero ejemplo y no me gustaría que me tomen como ejemplo cometo errores como comete usted como comete todo el mundo pareciera que hoy en día en la sociedad se enjuicia libremente y sin ningún tipo de inconveniente a cualquier persona más allá que después por ahí a lo mejor con el tiempo esa persona dañada por ahí a lo mejor justifique o la justicia lo ha declarado inocente por ejemplo cuanto tantas veces a la gente se la condena o sea en cuanto a eso la sociedad está bastante bastante respecto a eso la prensa todo el mundo somos de enjuiciar demasiado y muy libremente y muy abiertamente yo la verdad que no o sea yo prefiero directamente mantenerme al margen de todo y estrictamente para lo que me contrataron a nosotros lo que nos contrataron en la parte deportiva y solamente voy a hablar de lo deportivo solamente estoy abocado a lo deportivo yo tengo un compromiso nosotros tenemos un compromiso con la federación peruana y con el fútbol y todas las cosas que sucedan de a qué a más que no tengan nada a ver con el fútbol estamos al margen nosotros de toda esa clase el compromiso y el contrato que firmo no está ligado a cuestiones personales de otra gente está ligado estrictamente a lo que rindamos nosotros del aspecto futbolístico a un contrato deportivo y tengo un gran respeto un gran respeto soy tengo una gran conciencia respecto a que no me gusta no me gusta enjuiciar a la gente de eso se encarga la justicia cuando la justicia comprueba sobre la gente y hay algo que dijo Dios Jesús el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y es algo muy importante para mí demasiado importante para mí como para yo agarrar y decir abiertamente de algo opinar abiertamente algo que no tengo la capacidad trato de hacer mi vida trato de hacer mi vida y trato de enfocar lo mejor que yo puedo enfocar estar abocado a qué a lo que a lo que sé qué es lo que sé a lo que me dediqué a lo futbolístico a lo demás la verdad no tengo ni idea tengo mi amigo que es amigo de toda la vida que es abogado que maneja los intereses míos nada más después todo lo demás trato de mantenerme al margen la semana pasada el señor Oblitas decía que su prioridad era que usted renueve y así fue pero decía también que tenía que desplegar un plan un plan de blindaje a usted y a su comando técnico usted necesita ese blindaje ese blindaje para esta situación que está atravesando el señor Edwin Oviedo y segundo dijo también que al escuchar los audios que han sido propalados le producía asco usted los ha escuchado sabe de qué se trata qué le produce a usted gracias yo nosotros tenemos el blindaje de los resultados no existe ningún otro blindaje que nosotros podamos depender si no es los resultados la confiabilidad de la gente que nos contrata el respaldo de la gente que nos contrata y los resultados deportivos para todos los comandos técnicos no existe otro blindaje que ese respecto al otro ya o sea cada uno usted tiene su opinión cada uno tiene su opinión yo no tengo opinión o sea yo no me formo opiniones de la gente trato de no opinar solamente hablo de lo deportivo somos el cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol de Perú y solamente respondemos preguntas que tienen que ver de lo deportivo no de lo que me produce cada situación de lo que me produce cada situación son cuestiones personales mías por aquí siguiente pregunta sí gracias gracias Romina Sandro Centurión de Vezca el profesor por acá bueno se acabó las especulaciones usted ya renovó la continuidad con el equipo la selección de todos la verdad me causa sorpresa lo vengo siguiendo usted cuando entrenaba la U bueno en Vélez es una persona honesta respetuosa y que haya firmado con un presidente en una federación en la cual está cuestionado el presidente pero bueno ya lo hizo hay que mirar para adelante ha conversado la primera profesor ha conversado con la dirigencia acerca de llevar al seleccionado a otro campo no entrenar en la videna eso era pendiente del proceso pasado y lo segundo se habla mucho de más futbolistas para la selección se va a realizar un sudamericano el próximo año sub 20 usted tiene planeado ir acompañar al equipo de don Daniel Amé para ampliar el universo de futbolistas gracias no estaremos enfocados en lo estrictamente deportivo todo lo que tenga que ver todos los compromisos que tenga la selección y respecto al a lo de sub 20 bueno a medida que nosotros estemos por supuesto de sumo interés todo lo que tenga que ver con los juveniles todo lo que competa a las selecciones juveniles mayor nosotros lo miramos y estamos pendientes de todo tenemos una gran comunicación con el comando técnico de la selección de Daniel Amé o sea de los juveniles no acá 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 la videna después está el proyecto de la otra de la otra videna de lo que se está de lo que se está haciendo que lo iremos a ver iremos viendo a ver cómo 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 va todo respecto a eso bueno a ver cuáles son los plazos donde se termina donde nosotros ya la podemos la podremos utilizar pero mientras tanto entrenaremos acá en la videna la república al fondo buenas tardes qué tal estamos en vivo para el programa libero tv del grupo la república brusó gareja buenas tardes igual a la la mesa mucho ha hablado sobre el tema de deportivo que se va a dedicar netamente a hablar de ello pero cuando el tema de edigo viedo salió a la luz muchos organismos inclusive la federación renunciaron clubes principales también le pidieron al presidente que tome su licencia inclusive la asociación deportiva y fútbol profesional que le garantiza a usted que este tema no se hará no se no crezca y que se vuelva a producir estos hechos o que empeoren que finalmente van a perjudicar su trabajo en el en el seleccionado y la segunda es si después de la copa américa va a haber algunos cambios de nombres o generacionales teniendo en cuenta que hay jugadores que ya van a cumplir una edad no extraída por ahí gracias bueno esas son cuestiones personales la renuncia y todo esto son cuestiones de decisiones personales no se los motivos yo he recibido mensajes de apoyo de la gente que ha renunciado y que renuncia por cuestiones personales y que van a seguir apoyando por lo menos lo que me manifiestan a mí mensajes este es un momento para estar muy fuerte para estar al frente de una selección y para estar al frente de un comando técnico y para representar lo que es el país hay que estar fuerte en todo aspecto porque cuál es cuál es cuál es la cuestión o sea la cuestión parecería que es decir vamos a dejar de lado el cargo no asumamos las responsabilidades si hay problema en qué lugar no hay problema cuál es el inconveniente que haya problemas cuál es el problema no se puede resolver son cuestiones que no se puede resolver nosotros vinimos acá aparte de estar convencido de continuar un trabajo porque en los momentos que hay que poner la cara la ponemos y donde va a haber que poner si los resultados se acompañan o no se acompañan la vamos a poner como la pusimos siempre la selección peruana los compromisos las exigencias no es para débiles es para los tipos que soportan todos los problemas y los inconvenientes que vienen el que está fuerte continúa el que está débil que se vaya entonces nosotros asumimos este reto ¿por qué? porque somos personas fuertes porque creemos nuestras convicciones porque independientemente nos vaya bien nos vaya mal o algo nosotros vamos a continuar en el cargo porque aún yéndonos mal consideramos y estamos convencidos que algo a la selección le tenemos que dejar los resultados no vienen no acompañan algo le tenemos que dejar somos de esa idea entonces la situación está complicada no importa bajo esa situación también hay que trabajar y hay que dar respuesta siempre hay que dar respuesta ¿qué tal profesor? ¿cómo está? hace un momento usted hablaba de mantener un nivel pero también hablaba de mejorar ¿en qué aspectos futbolísticos la selección peruana tiene que mejorar para lo de la Copa América y las próximas eliminatorias? bueno tenemos que mejorar en todo en todo tenemos que analizar ahora se viene una etapa de mucho trabajo tenemos que analizar el mundial ustedes saben que los partidos del mundial en caliente viviéndolo ahí en presente y todo requiere de un análisis que tenemos que resolver rápido ¿por qué? porque cada partido era informe inmediata ahora del aspecto frío volver a repasar todo lo que hicimos todo lo que se vio y a partir de ahí de lo que vimos vamos a ver detalles que por ahí dentro de lo que es el mundial a lo mejor no se vieron o cuestiones más frío análisis físico análisis técnico y a partir de ahí bueno empezaremos a ver en qué tenemos que mejorar qué fue lo que pasó más allá de que tenemos una idea en un análisis mucho más profundo a lo mejor sacaremos mejores conclusiones pero entendemos de que la selección independientemente de que siempre hay que mejorar creo que estamos en condiciones de poder ir sosteniendo un rendimiento del aspecto futbolístico Andina por aquí buenas tardes profesor Renato Silva para la agencia de noticias Andina quisiera hacer una pregunta más digamos a la relación que usted tiene con los jugadores usted y no es sorpresa tiene una buena relación con cada uno de los seleccionados y quería preguntarle si es que una vez enterados de su renovación como técnico de la selección algunos de sus jugadores le han hecho llegar una palabra de felicitación y una segunda pregunta sería sobre el fichaje de Luis Advíncula que es un jugador muy físico y muy rápido por el Rayo Vallecano que juega en una liga la liga española que es muy física y muy rápida si cree que esta liga le puede beneficiar al juego de Luis Advíncula de cara al futuro no tuve ningún contacto con los muchachos no tuvimos ningún contacto quizás Néstor a lo mejor tenga sea más o Sergio por ahí pero no no tuve yo particularmente me dediqué a descansar a pensar más que nada pero no hemos tenido ningún contacto con ellos y lo de Advíncula me parece un paso hacia adelante para él parece que es una liga muy importante y que él puede adaptarse sin ningún problema por aquí Omar de Enganche hola Ricardo hola a toda la mesa Omar Quispe de Enganche.com mi pregunta puede ser un poco pesada porque va a estirar probablemente la novela sobre Claudio Pizarro pero creo que es una pregunta válida por el momento que pase el jugador ¿se contempla la posibilidad de que Pizarro sea convocado y darle algunos minutos como un homenaje a su trayectoria deportiva y qué comentario le genera el hecho de que el Verder Bremen haya vuelto a contratar a Pizarro para darle la oportunidad de que se retire en el nivel más alto? Bueno lo de Pizarro ustedes ya saben el concepto que nosotros tenemos de él es un jugador que dignifica la profesión es un jugador que representa al país y bueno o sea es un ejemplo de profesionalismo pero esto es la selección nacional nosotros estamos obligados dentro de nuestra función a tratar de ver lo que consideramos mejor para la selección nacional más de eso no le puedo decir o sea tendremos que ver el presente de él a ver cómo está y cómo se va desarrollando bueno eso es algo que los homenajes no 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 parten de parte nuestra que nosotros somos contratados para hacer un trabajo los homenajes parten de las instituciones o sea el reconocimiento de la institución hacia hacia determinado jugador estará estará analizada en ese contexto nosotros no estamos para eso nosotros estamos somos contratados para ponerlo mejor para cada convocatoria esto profesor Greca ¿cómo está? buenas tardes a los profesores de Bonillo y Sandino buenas tardes dentro de las consideraciones que usted toma antes de firmar el contrato puso en el escenario la posibilidad también porque puede suceder que en el proceso no se den los resultados que es algo que se puede dar en el fútbol obviamente usted no lo va a planificar pero se puede dar en el fútbol la posibilidad de que no se den los resultados y en ese momento y en esos cuestionamientos esos problemas que lamentablemente vienen sucediendo actualmente en el fútbol nacional tomó en consideración antes de firmar ese tema de que al no darse los resultados hay posibilidades de que vengan esos cuestionamientos a lo que viene sucediendo y que le genera que algunos jugadores como Alberto Rodríguez en la actualidad por ejemplo no tengan minutos gracias bueno lo de Alberto creemos que es un hombre importante pero habrá que ver el presente habrá que ver el momento que está llegado el momento que nosotros tengamos que definir una lista y respecto al otro ya lo dije o sea pueden venir momentos de todo tipo y nosotros saber que hay que superarlos no queda otra estar al frente de una selección hay que superar toda clase de contingencias y nosotros lo hemos superado todos en el país han sucedido acontecimientos complicados a todo nivel y el Perú lo ha lo ha lo ha soportado y lo ha superado entonces creo que todos estamos preparados para superarlo tanto ustedes como nosotros el aspecto futbolístico me parece que estamos en condiciones de poder superar todos los momentos que se nos se pueda llegar a presentar doctor Gareca Álvaro Pérez Moral de Sol TV después de Claudio Pizarro Juan Manuel Vargas Pablo Guerrero y Jefferson Farfán no hay un futbolista peruano que vaya a jugar la siguiente Champions si bien usted dice que el futbolista peruano como se pone en la camiseta se transforma ¿cuál es el futuro del fútbol peruano por esa aparente falta de promesas de ese nivel? Bueno hay un trabajo grande y largo para hacer y es un compromiso de todos de ustedes de los dirigentes del Estado ya me manifesté yo de los empresarios en mejorar en mejorar todo lo que es el fútbol ¿para qué? para que el jugador cada vez tenga una mejor preparación desde joven desde chico es un gran compromiso a nivel de país que requiere de un compromiso total de la gente que integra el fútbol en la medida que se pueda ir logrando eso van a aparecer mejores valores háblalo nosotros cuando fuimos al mundial no recuerdo que tengamos mucha cantidad de futbolistas que estén compitiendo en ese momento en Champions más allá que Tapia lo había hecho en ese momento pero no recuerdo no sé si a lo mejor vos me podés recordar más cantidad de futbolistas que hayan integrado la lista del mundial o que hayan participado en la eliminatoria y que hayan jugado Champions como para poner en duda si somos capaces de competir sin tener futbolistas que estén en ese nivel vamos por aquí de UCI Noticias saludo cordial para la mesa usted está usted comenzó diciendo que no se comunicó con la prensa pero ha podido observar el campeonato peruano ¿qué opinión le merece la seguidía de partidos de este torneo de apertura? ¿qué opinión me merece? la seguidía de partidos si puede afectar a los jugadores del torneo de apertura la continuidad de partidos de domingo fin de semana miércoles bueno así está programado y esperemos que en cuanto a eso todo lo que todo lo que mejoren o sea ya lo hemos manifestado o sea todo lo que tenga que ver el torneo local que se pueda mejorar que pueda va a ser un beneficio para todos o sea respecto a eso yo creo que por eso hablaba de que es importante asumir ese compromiso y que pueda mejorar todo ¿para qué? para que el nivel de competencia sea cada vez mejor vamos culminando por favor por aquí gracias Romina buenas tardes profesor Gareca profesor Sergio profesor Néstor estamos en vivo para plataforma deportiva en futbolperuano.com se hablaba en un mes que usted no no sabíamos si renovaba o no se hablaba de diferentes directores técnicos que podrían asumir el frente de la selección nacional usted que conoce a sus jugadores en lo emotivo y en lo emocional como hubiera sido el resultado el desempeño de ese plantel que usted tiene a cargo que lo vuelva a tener a cargo frente a otras manos que lo hubieran dirigido y aún así mismo para ustedes en mesa que hubiera sido o cómo hubiera trabajado este plantel con otra cabeza no bueno o sea eso no lo podría contestar o darle una seguridad pero yo creo que los muchachos responderían o sea hay un convencimiento ya del jugador peruano en el cual ha logrado un objetivo importante ha ido a competir al mejor nivel competitivo que se pueda hacer que es un mundial y ellos mismos se dieron cuenta y ellos mismos comprobaron de que bueno la diferencia si bien puede existir con respecto a algunas elecciones el grado de competencia a nivel de conjunto a nivel de selección estuvimos a la altura de la circunstancia ellos estuvieron a la altura de la circunstancia entonces por eso cada vez es mucho más el grado de competencia a nivel de equipo que nosotros tenemos que asumir en la medida que logremos afianzar esa idea yo creo que no potenciar mucho más por aquí última pregunta aquí gracias profesor ha propuesto la creación de la liga de fútbol profesional con el fin de poder fortalecer y elevar el nivel del campeonato peruano ¿qué opinión le merece esta iniciativa y sobre todo si usted ha sumado ese planteamiento para que pueda tomar esta decisión la federación? nosotros nos limitamos a como vuelvo a reiterar a todo lo estrictamente ya bastante trabajo tenemos para elegir los jugadores para tratar de que planificar para opinar o para tener una incidencia sobre las resoluciones que se tomen en el fútbol si damos nuestra opinión o sea que esto tiene que ser un compromiso a nivel país más que nada tiene que haber una política deportiva debería haber una política deportiva insertada para el crecimiento del deportista peruano pero respecto a todo lo que sea una mejora y de lo que ellos consideren una mejora para el campeonato peruano para todo lo que se emprenda lo vemos bien nos parece bien listo muchísimas gracias periodistas por habernos acompañado en esta conferencia bueno Katherine ahí teníamos el final de la conferencia de prensa de Ricardo Gareca en este momento la jefa de prensa Romina Antoniazzi le pide que espere un momento para la foto respectiva vemos que se van colocando en sus ubicaciones Ricardo Gareca en medio de la mesa central al lado tenemos bueno a Néstor Bonillo y a Sergio Santín quienes se abrazan los tres bueno sonríen para la fotografía todos se alocan obviamente quieren tener la mejor postal de esta parte del comando técnico de la selección peruana como lo dijo Ricardo Gareca ha dejado varias cosas varios temas para evaluar y reflexionar en esta conferencia de prensa asegura también que en los próximos días se irá viendo qué es lo que pasa si se incorporan más personas al comando técnico si continúan todos igual o no además también habló de los temas deportivos como los nuevos equipos de los jugadores de la selección peruana y además también desligó su trabajo para第à la selección se va se va y la